Matrix hace perder un montón de dinero a Warner, Godzilla tendrá una serie para un servicio de streaming que no es Netflix wey y quieren matar a toda la liga de la justicia, todo esto y más aquí en Comic Shop InfoGeek, transmitiendo desde La Paz Bolivia para el resto del mundo mundial, pero antes mi mamá, hijo porque no te juntas con el Rudy, y no olviden dejar sus comentarios para que les enviamos saludos en el siguiente InfoGeek. Y comenzamos otra semana de noticias, sí, 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 y Alejandrita está malita, estás en el gol, dan las noticias, bueno ya, te cuento wey que Matrix resultó ser peor de lo que se esperaba, pero así en serio, peor. Para hacerles el cuento corto, recién como sabrán ya se estrenó la nueva película de The Matrix, la continuación de la trilogía que todos conocemos, y pues no le fue muy bien, y no sorprende porque esa pelis caca, yo la vi con todo el cariño y buena intención del mundo y nos resultó ser una porquería, la verdad no me gustó. Estaba en el top de lo peor del mundo, estaba, la verdad, porque en serio es malísimo. Pero yo no esperaba que fuera tan mal, resulta que Matrix hizo perder a Warner 100 millones de dólares wey. Eso que quiere decir que al final no recuperaron ni la inversión. F. F por Warner. Ya, recordamos que esta película básicamente se regrabó tres veces con tres guiones diferentes, si alguien no lo sabía, o sea, le hurgaron por donde pudieron. Hasta Kojima ayudó. Hasta Kojima ayudó, y de hecho, si tú ves la película, se notan las partes que Kojima dijo, o sea, se supo que Kojima había arreglado. O sea, que si así estaba con la ayuda de Kojima, ubicate si no se metía el Hideo Kojima. Que por cierto, va a producir música y cine a partir de ahora, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿vieron Matrix y les gustó? ¿Creen que la gente debía haber ido al cine? Porque 100 millones de dólares, no es chiste. No. No es chiste, es que sí perdieron dinero. Yo en este punto de la historia debo decir, bien tirado Warner, ¿por qué son huevadas? Si Franco, dejar de volver negros a los blancos y matar pelirrojos, que solo te traen este karma. Por eso le va mal. Es karma, karma nomás. Pero a ustedes comenten, ¿creen que no estaba tan mal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Bien merecen haber perdido esta plata? Me interesa saber sus opiniones. A mí no me gustó para nada. Y resulta que Godzilla regresa. De hecho, el Monsterverse va a continuar. Ahora sí es oficial. Se estaba hablando ya el anteaño pasado. ¿Cuánto es este nuevo Godzilla vs Kong? ¿2021 o 2019? No, 2020. 2020 creo que era. Sí, 2020. Lo que pasa es que esto tiene su cuento. Warner, ah, Roberto estás resfriado. Warner, pues, se peleó con Legendary, que son los dueños de Godzilla, de los derechos de Godzilla, porque Warner, pues, anunció que Godzilla vs Kong si iba a ir a su servicio de streaming, sin decirle, pues, a Legendary. Y Legendary también no era un santo en este cuento, porque sin que Warner supiera, ya estaba vendiendo la película a Netflix, a Disney, a Apple. Claro, y esta oferta. Entonces, Warner se entera y para hacerles el combo breaker, salen primero a decir que lo van a pasar por su servicio de streaming, cuando no era, pues, algo oficial. No tenían los derechos todavía, y aún así lo anunciaron. Y, pues, ahí se empezaron a pelear. Dime, te digo, dame mis derechos, no te doy nada, bla, 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 bla. Tanto así que Legendary, pues, cual novia tóxica amputada, se fue, pues, con Netflix. Pero Warner, cual novio tóxico amputado, dijo, ¿a dónde vas, maricón? ¿Te vienes conmigo a la casa? Y no le dejaba, pues, hacer negocios con otras empresas. Al final, Godzilla vs Kong se puso a la venta, Netflix ofreció, Disney ofreció dinero. Y Warner ofreció dinero también, siendo Warner el que le compró a Legendary, el Kong vs Godzilla, para pasar por su servicio de streaming. Y el resto es historia. Es una linda película, a muchos no les gustó, a mí sí me gustó. Sí, gana Godzilla porque sí, es mamón. Sí, y lo hubieran violado de no ser por Kong, porque sí, está mamón. Estaba muerto. A él, prácticamente, le han dado el elixir, así, mega elixir le han dado al Kong. De nada. De nada, Godzilla, de nada. Aguante el Kong, como los gorilas. Godzilla le ha dicho, bien hecho, muchacho. Como al, como al, como al Babe le ha hecho. Ya está cerdo. Ya está. Ah, sí, Kong le hizo así huevos. Pero bueno, ya. Ya, ya, ya. Terminamos eso diciendo que Kong es mejor y ya. Ah, lo que sucede es que, eh, después de esto no se sabía si el Monster Verse iba a continuar. Ya. Ah, pero sí va a continuar, pero, oh sorpresa, va a continuar con una serie. Godzilla va a tener una serie live action. ¿Cuántos episodios? No lo sé. ¿Cuándo sale? Tampoco lo sé. Pero está oficialmente confirmado que va a ser una serie. Pero lo que también se confirmó es la gran sorpresa. No está en Netflix. No está en HBO Max. Se fue a Apple TV. Ah. Esta sí es sorpresa. O sea, en medio de la trifulca aparece Apple. ¿Se puede? Porque Apple es de nerds. No sé si se entendía el chiste. Ah. Y pues sí, Apple TV va a tener en exclusiva la serie de Godzilla. Ahora ustedes comenten. ¿Quieren más del Monster Verse? ¿O ya creen que no deberíamos tener este tipo de películas? A huevo. A mí me encanta el Monster Verse. Me encantan los kaijus. Así que, por mi parte, bien que continúe. Lo malo es que yo no contrato ese servicio de streaming. Así que lo voy a ver pirata. Sí, hija. Fuck you, Apple. Últimamente estoy sacando mucho el dedo. Y jala, jala. Viva el Shin Godzilla. Y viva el Shin Godzilla, sí. Y ahora un break. Y a huevo ganó Kong. No. Uh. Se hubiera sido Shin Godzilla. Alalala. 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 Y ahora la noticia chismosa, aquí te vas a poner triste, cabrón, resulta que, pues, DC Comics tomó la decisión de sacar un cómic donde van a matar a toda la Liga de la Justicia, canónicamente. En este último evento que se está empezando a publicar, la Liga de la Justicia va a morir. No desaparecer, no irse a otra dimensión, no esconderse, no los van a encerrar, no, van a morir. Las portadas están bellísimas, me encantaron todas, va a haber una lenticular. Las portadas de la estatua me gustan. Ajá, ya has visto, ¿no? Pero sí, van a morir. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿van a morir? Eso es del 91 Wentes. O sea, sí, en realidad, que mates a un superhéroe no es algo original hoy en día, pero tampoco es algo malo. Lo malo es cómo lo están haciendo. Yo me explico. Lo bueno primero, esta pequeña saga que termina con la muerte de la justicia, está saliendo básicamente para conmemorar la salida de la muerte de Superman. O sea, es como un evento de aniversario, por decirlo así. Te moriste, Superman. Ahora vamos a matar a ti y a todos tus amigos. Es una tradición, matamos así más gente. Aguanta el genocidio, ¿no? Bueno, no está tan mal, digamos. No es la idea más brillante, pero tampoco está mal, creo yo. Pero ese no es el problema real. Esto ya, lo que les voy a comentar ahora, es una filtración. Que puede o no ser verdad. Lo sabremos de aquí a los meses que están por venir. La filtración dice lo siguiente. La Liga de la Justicia está muriendo por este evento, ¿no? Que se ha venido cocinando desde Future State. Lo que sucede es que ahora el multiverso es algo conocido por el mismo multiverso. Ya saben la existencia de otras realidades. Y pues se está formando como una Liga de la Injusticia a nivel multiversal. Y pues hay un mal que está llegando y la Liga de la Justicia no va a poder hacerle frente a ese mal. Y pues van a terminar muriendo todos. O sea, básicamente así van a morir. Eso no es lo malo, repito. La filtración dice que cuando muera la Liga de la Justicia va a haber reemplazos. ¿Y quién crees? ¿Quiénes creen que van a ser los reemplazos? Esto puede ser verdad o puede ser mentira. No es oficial. Es una supuesta filtración. Pero de ser oficial... ¿Quién crees, güey? ¿Los güeyes que lo suplantaban en Feature State? Cerca. La Liga de la Justicia supuestamente va a ser reemplazada por... La Liga de la Justicia LGBTQ+. O sea, todos los progres se van a meter a la Liga de la Justicia, güey. O sea, ya no hay heteros en la Liga. Bueno, de hecho va a haber uno. Va a ser uno al que sobreviva. Que va a ir a contar tipo 300. ¡Nos han matado! Pero sí. O sea, la filtración dice que el plan A es reemplazar a la Liga de la Justicia con puros elementos que han resultado ser perjudiciales para la empresa. Elementos que la gente no quiere ver salvo grupos pequeños de gente que no lee cómics. Que solo están ahí por joder. Que solo están ahí por joder. Creo que es claro y no tengo que aclarar más a qué me refiero, ¿no? Tampoco es que le quiero faltar el respeto a la comunidad LGBTQ+. Además, es solo el hecho de que hagan estas cosas sin pensarlas dos veces lo que molesta al público. Y hay muchos que creemos que después de esto DC va a perder un montón de electores. O sea, como que estamos llegando a la gota que derramó el vaso. Pero, de nueva cuenta digo, eso puede ser verdad como puede ser mentira. La Liga de la Justicia sí va a morir. El reemplazo es una supuesta filtración. Supuesta. Así que puede que sea falso. Puede que los reemplazos sean las opciones más cercanas. Como el Nightwing para el Batman. Yo que sé, la Super Lord of Power para el Superman. Lo más cercano, ¿no? Pero si es lo otro, yo voy a ser de puta madre. ¿Hasta cuándo? ¡Ya basta! ¡Ya basta Freezer! Pero solo el tiempo lo dirá. Ahora ustedes comenten. ¿Creen que es buena idea matar a la Liga de la Justicia? Y dos. Si la matan, ¿creen que es buena idea reemplazarla con estos personajes que ya hemos dicho no agradan? Comenten porque me interesa saber. La última vez les preguntamos. ¿Quién creen que ganaría un enfrentamiento entre Bash la estampida de Trigun contra Peacemaker? Pues déjenme confirmarles que el ganador es Peacemaker. ¡Sí, sí, sí! Y ya no se emputen los fans del anime. Porque el Roberto llegué y me dijo, obviamente gana el Bash. ¡Ah huevo! ¿No? No, desgraciadamente no. Si bien Bash la estampida, o Bash la estampida, es bastante eficiente en lo que hace porque no es cualquier huevón. ¿No te parece? Está pendejo, pero en realidad es un personaje muy interesante y muy efectivo en lo que hace. Pues desgraciadamente hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la experiencia. Peacemaker se ha enfrentado toda su vida a metahumanos. Como cualquier personaje de cómic americano. Sin mencionar el otro factor en contra de Trigun. Si bien Trigun tiene una gran habilidad para disparar. Este güey, como dijo Roberto esta mañana, o esta tarde. Pues Bash no mata. A diferencia de Peacemaker, que eso le vale un carajo. Y recordemos que Peacemaker puede hacer un arma de cualquier cosa que agarre. Como se puede ver en la película de Escuelo Suicida. O sea, él no depende de las balas. Cualquier cosa que agarre es un arma en sus manos. Así que todo eso sumado, hacen que sea un rival más que eficiente para Bash la estampida. En otras palabras, el ganador es Peacemaker. Pero digamos que por poquito. Pero ahora un enfrentamiento entre personajes sumamente peligrosos y respetables. Esto está interesante. ¿Quién creen que ganaría una pelea entre el Depredador contra esta otra señorita? Un aplauso para el ángel de batalla en persona. La número 99, Arlita. Así es. The Predator contra Battle Angel Alita. Dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente InfoGeek. Y ahora un saludo para nuestro carnal. Marco Aesio Alejandro Sarabia Nava. Gracias por el apoyo, carnal. Y ahora el consejo de la semana. Recuerda que ser tóxica solo trae problemas. Nos vemos la siguiente semanita. Oigan, vi este video en TikTok y tenía que hacerlo. ¡Broma la celosa, Jack! Oye, barita. ¿Puedes contestar esta llamada? ¿Quién? Mi ex. Sí. Espérate. Es que me está chingue, chingue. Quiere verme de nuevo. ¿Qué hija de su puta? Aguanta. Amor, amor, espérate. Si te estoy diciendo es para que no te enojes. Ah, para que no. No, no. Si le vas a hablar a... Pero sí, no. Ya, relájate. Relájate. Bueno, si sabes quién habla, ¿verdad? Pendeja. Soy la novia de Luis Fernando y llevamos cinco años de relación. A mí no me interesa si tienes cosas que ver con él. Aquí huele a perra y la verdad es que no voy a dejar que te intorpongas. Oye, yo quiero... ¿Por qué me haces? Ay. ¿Por qué me haces? No, es que... Ahorita le marco. No, no, perdí. Dile que por qué se pasa de perra. Espérate. Es una broma, es una broma. Es una broma, gorita. Con mi ex se hablé ayer. No, no, perdí. Si te gustó este video, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón. Besito sería y cabal casero. Hasta la próxima. I am fucking crazy, but I am free.